Llega el verano y existen personas que no pueden tomar sol y desean tener un color bronceado en la piel. Bueno, Farmacia Gracie quiere comentarle a todas esas clientas o a todos esos clientes de que tenemos la solución. Existen distintos tipos de autobronceante de distintas líneas de dermocosmética. Como verán, acá tengo un sinfín de productos, pero bueno, yo les voy a ir mostrando algunos. La Roche-Posay tiene la línea de autobronceante que es autohelios, que es un gel fundante, es hipoalergénico, está hecho a base de agua termal, es una textura liviana, logra un bronceado natural, progresivo, no tiene marca y es sin parabeno. Este puede ser aplicado en todo el cuerpo, sinceramente se lo recomiendo, es muy eficaz y deja un color en la piel súper radiante. La línea de Vigy, una de las líneas prestigiosas en el mercado de la línea de dermocosmética, también tiene un autobronceante que es de textura liviana, es hidratante. Y puede ser aplicado también en rostro y en cuerpo, te deja un tono uniforme y también está hecho a base de agua termal. Hidrata la piel, eso está bueno porque por ahí aplicar un autobronceante que reseque nuestra piel no es lo óptimo. Este sí, este lo logra y logra un bronceado progresivo. La línea de L'Oreal, la línea de L'Oreal tiene un autobronceante en spray que tiene una micro difusión que se aplica a 10 centímetros del cuerpo en donde tiene un aplique rápido y puede ser aplicado para cualquier tipo de piel. La línea de rayito de sol tiene novedades, la línea de rayito de sol viene un bronceador que es antiarrugas, que es aplicable para el rostro, para las mujeres que quieren cuidarse de las arrugas, pero desean tener un color. Bueno, este autobronceante es específico para rostro y tenemos el bronceador que es para todo el cuerpo. Pero el rayito de sol también tiene una jalea bronceadora instantánea, para esas personas que no tuvieron tiempo de tomar sol y que desean tener un color rápido de un momento para el otro, en donde esta jalea bronceadora es instantánea, la broncea de un tono natural y lo que tiene de bueno es que cuando uno se baña ya se retira toda esta jalea. Ahora, me explico, no es un autobronceante sino que es una jalea bronceadora instantánea que se va con el baño. Viene el bronceador en spray, que es el que tengo acá. Y también la línea de Lucy Anderson ha lanzado al mercado un autobronceante que es el natural bronze, que es un autobronceante que tiene una textura liviana también, que no es grasa y puede ser aplicable en todo el cuerpo. Y lo último, lo último que les quiero comentar, que es una novedad para todas las mujeres, es el Vagovit A, una emulsión autobronceante, tiene ácido hialurónico, un rellenador de arrugas importante, en donde las mujeres que quieran cuidar la piel, hidratar y rellenar arrugas y agarrar color progresivo, bueno, esta es la solución perfecta. Vagovit A autobronceante. Cualquier de estos productos los van a encontrar en las 6 sucursales de Farmacia Graci y si alguno de estos productos que están viendo en pantalla quieren que llegue a su domicilio sin que ustedes tengan que llegar hacia nuestras sucursales, pueden llamar al 4635555 y nosotros se los estamos enviando. Recuerden que recibimos todas las tarjetas y que de contado tenemos importantes descuentos. Los estamos esperando, muchísimas gracias.